Hoy en Wire Image Daily, Madonna dirigiendo a A.B., Megan y Mickey toman Toronto y tenemos lo más reciente de la Semana de la Moda de Nueva York. El elenco de la nueva comedia E.C.A. salió para celebrar su estreno en Los Ángeles. Y mostrando su estilo en la alfombra roja encontramos a Emma Stone, Ben Badgley, Patricia Clarkson, Lisa Quidrow y Alison Michalka. La cantante Taylor Swift también estuvo de paso. Después del estreno festejaron en The Tea Room en Hollywood. Y en el 35º Festival Internacional de Cine de Toronto, Megan Fox, Mickey Rourke y Bill Murray estrenaron su cinta independiente Passion Play, dirigida por Mitch Glaser. Los actores Philip Seymour Hoffman y Amy Ryan estuvieron en la ciudad para promover su comedia romántica Jack Goes Boating. Madonna ha encontrado una nueva manera de expresarse. La mamá material parece estar disfrutando de su tiempo en La Gran Manzana dirigiendo a A.B. Cornish en la comedia romántica W.E. En otra parte de la ciudad, la actriz Jessica Parker y su hijo James salieron de paseo en Greenwich Village. La cantante Gwen Stefani y su esposo Gavin Rosdell fueron vistos en su casa lejos de casa, el Mark Hotel. La actriz Kerry Washington estuvo dentro de los ganadores de los Fierce and Fabulous Awards de la revista Essence. Pero no todos los que la conocen están tan contentos como ella. Y finalmente los dejamos con un vistazo a lo más sobresaliente de la Semana de la Moda de Mercedes Benz. Y finalmente los dejamos con un vistazo a las estrellas. ¡Gracias!